Música 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 ¿Qué tal Juego Amigos? ¿Cómo están? Yo soy Aqua Yo soy Checo y estamos una vez más en Jugando Con Pero también tenemos invitadas especiales Tenemos a Luz Y a Marisol Marisol está haciendo una obra abstracta Mira fam Soy Picasso Certo y oculto Ok Y como les decíamos, hoy es Mierda desde Jugando Con Y hoy tenemos este juego que se llama Picasso Tiles Está padrísimo Como lo pueden ver, está muy padre Está increíble, hay muchas figuras Tenemos muchas cosas que hacer, ¿verdad chicas? Hay cuadrados y lo mejor de todo Vean esto, aquí hay dos Y es con imanes Está padrísimo Triángulos también Cuadrados Podemos hacer aquí miles de figuras Si es, cada uno cuenta con Un detalle que mencionaba Que ahorita son imanes, pero Los imanes solamente en la orilla Entonces, esto está padre para hacer estructuras Un poquito más altas Para poder colocar las piezas de diferente manera Hasta en el piso Hasta en el piso pueden quedar Como Marisol O en el aire, miren Entonces, que es lo padre también de esto Que podemos combinar colores Que no hay necesidad de como Seguir una estructura establecida Que realmente puedes usar tu imaginación Y crear lo que a ti se te plaza Exactamente Entonces, por eso juego amigos Hemos decidido que esta tarde Vamos a hacer una casa Vamos a hacer un reto, vamos a tener un minuto Todos juego amigos Aquí tenemos el reloj de arena Y antes de que se acabe el tiempo Todos tenemos que haber terminado de hacer una casa ¿Les late? Ok, va, que va ¿Viste chicas? Si Marisol no hagas trampas por favor Muchas gracias Y iniciamos en 3, 2, 1 Abraos Me van a crear mala fama con los niños ¿Cuándo? Cuando quieran venir a jugar Para decir no con Marisol no Porque ya se trata Sin capaces de crearte mala fama Nunca ¿Cómo? Es decir, me falta una piedra Ah La mía es una casa pequeña, como ven La acaban de decir, yo gane entonces Mi techo no quiere quedar aquí No No Ya se por qué La mía se tiene antena parabólica ¿Y 5? 5 ¡4 3 2 1 1 También quedó en obra negra todavía. Es en obra negra, ve. Hijo, el ingeniero no te ganó. Denle el premio por creativa, wow, ese comentario fue lo máximo, wow, te ganaste mi corazón este jugando con agua. Pues la mía está medio, tiene entradas y salidas, tiene dos entradas y salidas estratégicas, para los chiquitos y para los grandes y muchas antenas para hueltas. Por si necesitan. Exacto, porque ya ven las lluvias torrenciales que estamos sufriendo ahorita. Luego se va la señal, estamos viendo algo y se va, hay que esperar. Muy bien, Aqua y yo podemos vivir juntas porque nos entendemos muy bien. Sí, yo me voy a tu casa. Sí. Tu casaluz. Este... Ahí está, aquí hubo. Ay, aquí está. Y ahí está la antena. Ah, claro. Bueno, pues de la mía ya les dije, ¿verdad? Que quedó en tobogán. Digamos que el ingeniero nos quedó mal. Falta una pared. Pero miren, quedó mal. Tiene tobogán. Aquí está la alerca, por eso es azul. Exacto. No puedo dar dudas. ¿Sí se desliza? Sí, sí se desliza aquí. Bueno. O no. Se desliza. O no. O no. Pero bueno, aquí hay un cuartito terminado. Pueden dormir. Pueden dormir. Pueden dormir. Eso sí. Nosotros dormimos por algo más tradicional. Así es. Una 4x4. Este. Nosotros conocemos bien ese tipo de casas, ¿verdad? Una casa completa. Y obviamente nuestras antenas para estar viendo todo, ¿verdad? Muy bien. Y, ¿saben también qué es increíble esto, chicos? Se lo pueden desvaliar en cualquier segundo. ¿Verdad, chicas? Sí. Y es muy fácil de recoger. De volver a acomodar, armar y hacer uno nuevo. ¿Cómo? Muy bien. Oigan, y ahora si hacemos un reto de... Un castillo. Un castillo, ¿va? Que lo hagamos todos. Todos juntos. Con sus diseños de cada uno. Eso va a estar muy divertido. Híjole. Pues ese es el trabajo. O unimos todos. Mira, qué bonita pequeñita. A ver, vamos. ¿Vale? Ahí vamos a hacer dos minutos. Dos minutos. Oye, pero es que puede ser de cuatro pisos, ¿no? Bueno, de tres pisos. Ahí sale el... Como quieras. Sí, bueno, ahí vamos viendo. Sí, sí, sí. Vamos viendo. Tres, dos, uno. Va. Ok. Ok. Vamos a hacer una... Gallados. Barda alrededor de todos. Estaría, ¿no? Claro. Estas... Mira, es más, vamos a ocupar. Cada quien que ponga los colores del mismo. ¿Vas? Del mismo. No. Es que son los humanos que... Todo... Ajá. O puestos. ¿Eso puestos? Sí. Ahí va. Ahí se ve. Ay. Eso. Ya rejó aquí. Vamos a dejarle una puesta. Sí, por favor. Si no, este... ¿Cómo entra? Híjole. ¿Cómo se pasa? Pues para eso están los toboganes. ¿Ven? Los que... Es pura creatividad. ¡Ay! Sí, que no quieren subir escaleras. O bajar. El tobogán. Claro. O sea, las escaleras son las cosas antiguas. Exacto. Eso es cosa de ayer. Eso no es cosa de ayer. Este... No, ¿verdad? Sí. No, le falta de la caja. Sí, claro. Sí. ¿Puedo tener más cuadrados? No, pero... Ah, sí. Mira, Sheikos está ganando uno. Cuadrado uno. Cuadrado uno. Estamos guardando para el momento. Perfecto. Ok. Muy bien. Otro minuto. Otro minuto. Otro minuto. Papaleada. Esto se me hace como unos departamentos tipo Tokio, así... De Castillo... Que sean de colores... Yo creo que va muy a la imaginación, ¿verdad? ¿Sabes qué parece? Como los series de juegos en los lavantes. Sí. Sí. Ándale. Es que quedan muy bello, ¿recuerdan? ¿Otro? Otro, más chiquito. Alrededor. Alrededor. Es un castillo muy moderno. Es Art Nouveau. Es Art Nouveau. Es Art Nouveau. Es un... Estilo gótico. ¿Estilo gótico? ¿Te parece si puedes ser un estilo gótico? Sí. Le mató le guagua. Oh sí, guagua. Le guagua. Le contorre. Oigan, creo que se nos acabó ya. ¡Tiempo! El Interrestor no salió a los ocultos. Me sentí la león chismosa. ¿De pronto se va a revisar la tarea? ¿Quién invitó a la tarea? No dejó tarea, no es cierto. Si no, yo lo hubiera contado. No siempre notó todo. Exacto. A ver, vamos a girarla para que vean todos nuestros juegos, amigos, cómo nos quedó. Nuestra área de juegos de restauración. La entrada. A ver, la entrada en sí. Aquí está. ¿Con qué estarás a la salida donde saltas? Porque si no... Hay que ponerlo aquí al tobogán. El tobogán, claro. Ahí está. Y ahora ya tenemos un tobogán. Aquí. Ups. Yo creo que este le quedó mejor de aquí. Y ya pasan y... Así. Calientaste aquí. Y aparte. ¡Wiii! Resbala. No, pero vamos a probar. ¿Y se acuerdan que aplicabas la de mamá, mírame? ¡Mamá, mírame! ¡Mamá, mírame! ¡Muy bien! Y tu mamá ni siquiera vio cómo te lanzaste. Pero bueno, juego amigos, ya lo saben. Picasso Tiles. Este set no pueden... Bueno, todos los sets de Picasso Tiles los pueden conseguir a través de un lineo. Pero les vamos a dar más información en la cajita de descripción para que lo chequen. La verdad están muy padres. Son varios sets. Y este fue el que nos mandaron a nosotros. Así que chequenlo. Está muy padre. Chequen sus redes sociales que están por acá. Así es. Todas las redes sociales de Picasso Tiles. Para que busquen el set que más les guste. Y pues viene lo más mágico. Una. Dos. Tres. ¡Y no se rompen! No se rompió nada. ¡Muchas gracias, chicas! ¡Muchas gracias, chicas! ¡Muchas gracias, chicas! Para que se diviertan con la familia. ¡Claro! Con todos. Con todos. Está muy divertido. Y entre más se tengan, más cosas puedan hacer. ¡Uy, sí! Marisol, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. ¡Luz! ¡Mua! Gracias, equipo. Y gracias a todos míos por estar aquí. Adiós, juego amigos. Yo soy Aqua. Yo soy Checo. Y sigan en Juegos Juguetes. Y Coleccionales. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!